Ana Guerra abronca al PSOE por acusar a Roberto Leal de machista. Desde que los políticos se ocupan de Operación Triunfo las cosas se complican un poco y resulta que Roberto Leal fue acusado de machista por el PSOE por hablar en masculino cuando sobre el escenario lo único que se veía eran chicas. Sucedió en toda una comisión parlamentaria a la que acudió el presidente de RTVE, por cierto, José Antonio Sánchez dejó una frase memorable para la historia. El machismo del que, supuestamente, hizo gala Roberto Leal fue decir cosas como el concursante que ha quedado en tercer lugar siendo una concursante la aludida. Carga heteropatriarcal hay en ese uso del lenguaje pero mala intención. Pues Ana Guerra, que estaba entre las aludidas por las expresiones de Roberto Leal, piensa que no. Ana Guerra ha salido en defensa de Roberto Leal y, sin mencionarlo, ha gritado verguenza, al PSOE por atizar la polémica del machismo. Se abre el debate pero, en fin, el caso es que la concursante de OT interpretó las palabras de Roberto Leal como una mera confusión propia de la dinámica de un programa en directo. FEMINISMO Y DIVERSIDAD EN OT Más allá de esta polémica, en esta edición de OT ha habido feminismo y diversidad. Han estado los Yavis con su permanente defensa de la libertad, pese a algún momento de censura, a Maya con sus comentarios tan de mujer empoderada del siglo XXI que ni siquiera tiene que posturear para parecerlo y, por supuesto, el hit bailable Lo Malo, que gusta tanto a Íñigo Herrejón como a gente de derechas, lo mismo da. Lo de Operación Triunfo 2018 es un fenómeno como no se recordaba en la televisión pública. Y lo del supuesto machismo de Roberto Leal, discuta cada cual al respecto. Gracias por ver el video.